Oh, no hay esperanza. ¡No temáis! ¡Thunderman está aquí! Y donde va él, va el Lettrix. ¿Por qué lleváis los supertrajes? Porque hemos decidido ayudaros a que tengáis una oportunidad de entrar en la Fuerza Z. Y es el día de la colada. Como compañeros vitales con superpoderes, sabemos mucho de formar un buen equipo. De hecho, publicamos un libro de autoayuda en los 90 que se llamaba Huele a Espíritu de Equipo. ¿Y cómo no lo hemos visto? Por eso. ¿Qué decís? Dejad que os ayudemos a convertiros en el equipo que sabemos que podéis ser. Si nos ayudan a entrar, vale la pena probar. De acuerdo, pero no leeré el libro. Pues menos mal que viene con un vídeo ilustrativo. Dime que hay hueco en la agenda para reírnos de ellos. Si no te cepillas los dientes, pudiera ser. ¡Ayúdame, Thunderman! ¿Qué pasa? ¿Es grave? Sí. ¿Me abres el tarro de pepinillos? Desde que salió a la luz, nuestros vecinos no hacen más que pedirme que use mis superpoderes para naderías. Pues no sé a qué te refieres. ¡Tome su filete, señor Walters! ¿Un zoológico? No es lo que me esperaba, pero intentaré ser flexible. ¡Bien! ¡Un poni! ¡Soy yo, Nora! ¡Bien! ¡Un poni que se llama Nora! ¿Qué está pasando aquí? ¡Papá, mamá, cuidado! ¡Sorpresa! ¡Haced como si hubiera salido de la tarta! ¡Coloso! ¿Has convertido a nuestros hijos en animales? No ha sido para tanto. Ya sabéis cómo cenan. ¡Chloe, vuelve dentro! ¡Tenemos aún aguabodas! ¡Hank, Barb, os declaro marido cabra y mujer cabra! ¡Esta vez no, coloso! ¡Distráelo! ¡Tengo una idea! ¡Le estoy distrayendo para que te pongas a comer! ¿Qué ves en él, bárbara? ¡Alguien que te vencerá! ¿Qué? ¿Que me comerá? ¡He dicho, vencerá! ¡No, no, no! ¡Te vuelves a la jaula, coloso! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, no! En fin, os veré en las bodas de plata. Disculpen, ¿podrían hacernos una foto con nuestras flores? ¡Déjame en paz! ¿Eres tú, Nora? ¿Qué ha dicho el grandullón? ¿Billy? ¿Qué os ha pasado? Queríamos ayudar a mamá a ganar a la señora Wong y usamos el como crece. ¿Verdad, Billy? ¡Despierta, saco de huesos! ¿Dónde estoy? ¡Oh, vaya pobrecillos! Tranquilos, os arreglaremos en cuanto gane mamá. No, no quiero ganar así. ¿Segura con sal? ¡Qué measpen, si lo entiendo! ¡Bárbara! Voy a decir a los jueces que haces trampas porque tus flores son... ...¿diminutas? ¡Entonces voy a ganar sí o sí! ¡Gané! Adiós al ping-pong. Lo mío es la jardinería. La vida de Tad Bradford no es patética. ¡Yo no estaba aquí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Por qué te alegras? No has ganado. Porque resulta que quería ver cómo perdías y has perdido. ¿Podéis cambiarnos antes de que se nos caigan los dientes? Tal vez. Hank, vamos a cambiarnos antes de que se les caiga algo más. ¡Ah! ¡Somos jóvenes! Sí, y estáis castigados. Podrás castigarme, pero no podrás quitarme esto. ¡Ah! ¡Qué bien sienta! Tengo ganas de ver cómo les ha ido a Billy y a Nora. Sí, seguro que le están dando la del pulpo al amigo. ¡Preparaos para ser destruidos! ¡Suelta a mis pequeños! ¡Acepto tu desafío, madre de pacotilla! Ellas no te tienen miedo, pero yo sí. ¡Eh! ¿Mi madre hizo ese perchero con el primer árbol con el que me empotré? ¡Búscate un pañuelo, niño de mamá! ¡Se acabó! ¡Te vas fuera! Chicos, ¿estáis bien? Sí. ¡Estamos bien! Le diré a la Liga de los Héroes que su robot sea averiado. ¿Averiado significa que Nora y yo lo cambiamos a malo malote? No, Billy. No es eso. ¿Habéis subido su nivel? Os dijimos que no estabais listos. Y os creemos. Ahora, queríamos demostraros que somos superhéroes adultos. No unos críos. Los héroes adultos reconocen que no lo saben todo. Si queréis luchar, paso a paso debéis de andar. ¡Estás en racha! ¡Sí! Lo entendemos. Bien. Porque ahora tenéis que limpiar la casa. ¡Nada de jos! ¿Qué creéis que dirá la abuela cuando vea cómo ha quedado el perchero? Vale, chicos. Gracias por ayudarme con el nuevo eslogan de superhéroe. ¿Qué tal te han salvado al máximo? ¿Cuál? Me parece genial. ¿Os gusta? Lo tacharé. Solo hay un eslogan en esta familia, baby. Decir baby todo el tiempo no es un eslogan. Max, deja lo que estés haciendo. Estamos en alerta naranja. ¿No hay salsa de tacos? No, esa es la magenta. Estudia el sistema de colores. Mira, los aspirantes a la fuerza Z. ¿Cómo vamos detrás de luz nocturna? No sirve durante el día. Vamos los últimos porque no hicimos una tarea extra llamada Zetas. Mira. Zetas, programa de mentores. Tenemos que mandar un vídeo ayudando a un superhéroe a llevar sus poderes al siguiente nivel. Cuanto más impresionante sea, más puntos recibes. ¿Y cómo no lo hemos sabido hasta ahora? Yo sé por qué. Este es un mensaje importante para Max y Phoebe Thunderman sobre el programa Zetas. Suena importante. ¡A la aventura! Coloso, muy mal. ¡Oh, oh! ¡Hora de volar! ¡Adiós, pringos! No dejaremos que se marche, ¿no? ¡No! ¡May Day! Necesitamos los puntos para entrar en la fuerza Z. Solo nos quedan dos días. ¿De dónde sacaremos un superhéroe al que formar? Bueno, en esta casa hay dos superhéroes con mucho talento que querrían ayudaros. Eh, lo siento, chicos. Se llama Zetas, no Zetas viejas. Max, ¿no se refieren a ellos? De hecho... No os referís a vosotros. Nos referíamos a Billy y Nora. Hemos intensificado su entrenamiento y les va genial. A cualquiera le encantaría ser vuestra Zeta. Y a vuestra madre. Vámonos, va. Hank, la ceremonia es este fin de semana y no tengo nada que ponerme. Yo tampoco. ¡Vamos de comprar, baby! Oh, cariño, eres muy pequeña como para venir a la ceremonia. Te quedarás aquí con la niñera. Vale, pero me iré de compras igual. ¿Tenía mi tarjeta? Oye, papá, ¿podemos quedarnos con Chloe? No aguantaríamos otra larguísima ceremonia. Sí, parece que ganáis un premio cada semana. Venga ya, no hemos ganado tantos. Mira la estantería de los trofeos. Cariño, ha cedido por nuestra genialidad. Bueno, si no queréis venir, no os obligaremos. Podéis quedaros con Chloe y la niñera. Gracias, vamos, Billy. ¿Fuisteis campeones de flamenco? Aún no somos. Dale, Thunder Monitor. Tenías que preguntar. Vale, aquí podemos limpiar la piedra, pero antes hay que echarles. Disculpen, hola. Mi hijo ha perdido mi anguila eléctrica. ¿Alguien la ha visto? Muy buena, amigo. A lo que iba. Lo siento. Bien hecho. No sale. Trae jabón. ¿Jabón? ¿Y dónde voy a encontrar...? ¡Ah! Vale. Acelera los chorros. Vale, vale. Lo siento, está cerrado. Pero tengan 20 pavos para una tapita. Prueben el sándwich de mantequilla con medusas. ¿Cómo vas, Hank? ¿Hank? ¿Dónde estás, Bart? ¿Dónde estás, Bart? Max, no es por ponerte nervioso, pero vamos a saltar por los aires. Listo. ¿Ah? Ha servido. No es bonito, pero con suerte debería quitar los poderes de caos a Phoebe. Tenemos que trabajar en equipo. Vale. ¿Qué quieres que hagamos? Mamá, usa tus poderes para cargarlo. Nora, intenta abrir un agujero en el campo de fuerza. ¿Y qué hacemos nosotros? El trabajo más importante. Protege los perritos. Tranquilo. Ya están a salvo. Vale, Cherry, ve a la azotea y te recogeré en mi cápsula. Luego te cuento. Oye, cotorra. Tus invitados escapan. ¡Toda tuya, Max! ¿Qué estáis haciendo? Recuperar a mi hermana. ¡Ahora! ¡No me quitaréis mis poderes! Pero si no son tuyas. Esta es la mía. Ordenador, activa el centro de mando del cuerpo. Activando. Inicia el reacoplamiento de la cabeza. Por fin. ¿Pero qué haces, mamá? Dale más potencia. ¡Os destruiré a todos! ¡Antes te salvaré! ¡Fibby! ¡Cuidado! No sabemos si es de los buenos. Solo hay una forma de saberlo. ¡Fibby, eres buena! Sí. ¡Es buena! No hay ninguna fiesta si no está bar. Y sin ella no vamos a tocar. Su familia le hizo esta canción. Porque cree que ella mola un montón. Porque es la mejor. Esa chica es la mejor. Guapa. Lista. Es un bombón. Todos la queremos. Vaya mujer. Sus hijos y Han con ella quieren estar. Creo que no le ha gustado. Chicas, ¿esta es una alpaca salvaje? No sabemos. Coloso la encontró. Pues claro que es salvaje. Es lo que os merecéis por dejarme fuera de la noche de chicas. Es la noche de chicas, no de un conejo de 48 años. ¿Les has dicho mi edad? Que disfrutéis del alpacalipsis. Mejor me voy. Y yo. Hasta luego. Chicas, ha cubierto. Vale. Deberíamos estar a salvo de su ira siempre que no sea de las que escupen. Creo que sí lo es. Phoebe, congela esa bestia peluda. No, no, yo me encargo. Era la mejor encantadora de alpacas en el área triestatal. Había muchas. Pues sí, lo enseñaban en el instituto. Vale. Quiere que nos disculpemos todas. ¿Estás segura? ¡Hacedlo! ¡De corazón! Ya pasó, amiguita. Enhorabuena por vuestro nonagésimo noveno rescate. Solo os queda uno para los cien. No recuerdo nuestro centésimo. O como nos gusta llamarlo, el zandertésimo. Acabamos con Meteoro, uno de los villanos más malvados de Metroburgo. Fue tan impresionante que hicieron una película. No impedirás que mi meteoro destruya el mundo. Ya lo veremos. Dale en el casco, Electra. ¡Le quitarás su poder! Podría darte a ti. Ya me has dado. En el corazón. ¡Fríelo! Buen disparo, cariño. Querrás decir buena descarga. ¡Me venga! La manta nueva es igualita que la de Chloe. Es imposible que note la diferencia. Chloe, encontramos tu manta. ¡Mantita! Gracias a Dios. ¿Dónde estaba? No me importa. Siempre que Chloe sea feliz. ¿Os pensáis que soy tonta? Esperábamos que sí. Esta manta es falsa. No, no lo es. Sí, es igual que la que te quitamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Agua! Hank, empieza a hablar. Oye, estás guapísima. Sobre la manta. Vale. Sé dónde está, pero no te lo vas a creer. ¿La tiene Coloso? Sí, cariño. ¡Ah! Llegáis justo a tiempo para mi fiesta de acurrucarme. Mirad cómo me acurruco. ¡Qué gustito! Coloso, devuélvenos esa manta o te la quitaré yo misma. Barb, ya lo intenté. Si Zanderman no puede abrir esa jaula, nadie puede. No es justo. Tienes poderes eléctricos. Toma, Chloe. Mantita. Ah, esto es otra cosa.